pequeña presentación. Tenemos aquí a Eduardo Zubía, miembro del Departamento de Astronomía de Aranzadi. Yo soy también de Aranzadi, Virginia García y tenemos a Francisco Mayón del Donosti International Physics Center, del IPC. Entonces, bueno, entre los tres vamos a llevar a cabo esta sesión. Hemos preparado distintos temas. En primer lugar, veremos una imagen de la galaxia Andrómeda, capturada por el equipo Farlight Team. Hablaremos también de la actividad solar y de auroras boreales o a veces no tan boreales, depende de la actividad que tenga el Sol. También, bueno, hablaremos del telescopio espacial James Webb. Sabéis que es un telescopio que se lanzó al espacio mañana, justo hace un año, que se envió la primera imagen. Entonces, bueno, hablaremos un poquito de cielo profundo. Hablaremos del telescopio DESY y también, bueno, pues Francisco nos hablará de su trabajo, de su investigación en el IPC. Entonces, bueno, empezamos con la galaxia Andrómeda. ¿Cómo localizaríamos la galaxia Andrómeda? Bueno, pues Andrómeda es una constelación típica del otoño, ¿vale? Entonces, a hora de verla la veríamos ya un poquito avanzada a la noche. Entonces, pero bueno, si en otoño miramos hacia el sur, en primer lugar podríamos ver un gran cuadrado formado por estrellas bastante brillantes y si cogemos la estrella superior izquierda del cuadrado prolongándola hacia arriba, tenemos la constelación de Andrómeda, ¿vale? Dentro de la constelación de Andrómeda tenemos M31, que es la galaxia de Andrómeda. La galaxia Andrómeda es una galaxia que si tenemos buenas condiciones de observación, nada de nubes ni contaminación lumínica, o sea que en Donostica es imposible, pero bueno, si estamos en un sitio sin contaminación lumínica y con cielo despejado, podría ser visible incluso a simple vista, pero de todas formas es fácil de localizar con pequeñas herramientas ópticas como prismáticos o pequeños telescopios. ¿Cómo localizarla? Bueno, yo siempre digo la misma tontería. ¿Habéis visto Peter Pan? Vale, si habéis visto Peter Pan os acordáis de las coordenadas que dan para llegar a Nunca Jamás, la segunda estrella a la derecha, pues para encontrar M31 algo parecido. Si cogemos la estrella que comparten el cuadrado de Pegaso y la constelación de Andrómeda y contamos dos estrellas hacia arriba, llegamos a la estrella más brillante de Andrómeda. Contamos otras dos estrellas a la derecha, ¿vale? Y justo ahí al lado tenemos marcada con un circulito rojo la zona donde podríamos localizar a esta galaxia de Andrómeda. Entonces ahora pasamos a ver la imagen que han captado nuestros compañeros de Farlight Team. Y bueno, Eduardo nos contará un poquito qué es lo que podemos ver en esta imagen. Bueno, aquí tenemos a los compañeros de Farlight Team. Están por un lado Víctor Zabalegui, que es compañero del Departamento de Astronomía de Aranzadi. Tenemos también a Marc Valero, a José Esteban y a Jesús María Vargas. Entonces lo que tienen es alquilado un observatorio en remoto, ya que aquí es complicado conseguir imágenes astronómicas por el cielo que tenemos, cada dos por tres nublado. Y bueno, la verdad es que las imágenes que consiguen son increíbles. Así es. Bueno, antes me había olvidado poner aquí el índice. Lo pongo sobre todo porque está en nuestro correo electrónico. Cualquier cosa, cualquier consulta o cualquier opinión nos la podéis mandar al correo electrónico y estaremos encantados de leerla. Bueno, volvemos a Andrómeda. Bueno, como comentaba Virginia, pues bueno, esta imagen es espectacular y esto no se puede conseguir en el País Vasco por motivos que son obvios hoy, ¿no? Por contaminación lumínica y por cantidad de cielo cuando se encienden las luces, por cantidad de nubes que tenemos en el cielo. Esta imagen está hecha utilizando varios filtros, ¿no? Primero utilizan un filtro de iluminancia, como llaman los fotógrafos, que deja pasar todas las longitudes de onda, corta, infrarrojo y ultravioleta para evitar contaminación. Y con eso tenemos toda la estructura, ¿no? De la galaxia. Y bueno, esto nos da un nivel... Bueno, han utilizado 60 tomas de 10 minutos, o sea, aproximadamente una docena de horas y con ese cielo, pues da unos resultados espectaculares, ¿no? Si observamos a través del ocular de un telescopio de 10 pulgadas esta galaxia, vamos a ver el centro, no vamos a ver toda la extensión de la galaxia, pero vamos a notar el núcleo, la parte central, y vamos a adivinar esta banda de nubes moleculares, ¿no? Esto se va a adivinar un poquito si tenemos unas condiciones excepcionales en el cielo, ¿no? Y todo el resto del núcleo de la galaxia lo veremos como una especie de mancha blanquecina. Si el tiempo está decente, si no hay mucha contaminación, podremos ver M32 y si nos vamos a otro planeta, o sea, aquí por lo menos no, o sea, M105, la otra satélite, es muy, muy, muy difícil verla. De hecho, Messier en principio no la incluyó en el catálogo porque no estaba seguro si era nebulosa o qué, pero luego más adelante se vio que era una galaxia satélite y se le incluyó como último componente del catálogo Messier, 105, pero ya no lo hizo Messier, lo hicieron sus sucesores. Y bueno, esta imagen está en color también. Los colores están hechos con banda relativamente ancha, una banda relativamente ancha para cada uno de los tres colores que forman las imágenes típicas de color de los televisores. 25 tomas de 5 minutos en cada una de las tres bandas, rojo, verde y azul y nos da toda esta imagen tan interesante. Y han añadido además 66 tomas de 15 minutos en H-alfa. O sea, una banda estrecha, muy estrecha, simplemente para ver las partes de la galaxia que tiene hidrógeno ionizado. A pesar de que es la banda en la que han metido más tiempo, más de casi 15 horas, el hidrógeno ionizado corresponde a todo el borde de la galaxia, todos los caminos de hidrógeno molecular. ¿Veis como algunos tienen como unas manchas de fucsia? Eso es el hidrógeno ionizado. Y si no hubieran metido tanto tiempo a la H-alfa, sería prácticamente invisible. Pero bueno, esas son las regiones de formación estelar. En el centro de la galaxia, esta es una galaxia como la nuestra, ya bastante evolucionada. En el centro no forma estrellas nuevas. En la periferia, sí, en la periferia todavía tiene nubes, bastantes nubes moleculares. Toda esa banda oscura son nubes moleculares en las cuales se concentra el hidrógeno y puede llegar a formar estrellas nuevas que luego ionizan el hidrógeno y forman estas regiones de ese color tan llamativo. Entonces, bueno, si nos ponemos a analizar un poco la información de color que nos permite decir de la galaxia, en toda la parte central vemos un color blanquecino. Esto corresponde a lo que se llama la dispersión de MIE, que se escribe en MIE. Esta es la dispersión que ocurre en las nubes. En las nubes las vemos blancas porque la luz del sol se dispersa independientemente de cualquier longitud de onda. Las gotas de agua de las nubes son relativamente grandes comparadas con la longitud de onda de la luz, se dispersa en todas las longitudes de onda y da nubes blancas o esa parte blanquecina del centro de la galaxia. Y si ya nos alejamos más allá de la zona de formación estelar, vemos como un halo azulado. El halo azulado seguramente corresponde a la dispersión de Raleigh, que es la que se produce en la atmósfera pero en el cielo. El cielo es azul porque esta dispersión depende de la longitud de onda, depende del inverso de la quinta potencia de la longitud de onda y predomina el color azul. Y entonces si en la parte central estamos viendo seguramente el polvo que dispersa de forma homogénea la luz, en la parte exterior tenemos átomos de hidrógeno neutro que a su vez dispersan la luz en este tono azulado que ya depende de la longitud de onda. Entonces tenemos aquí, aparte del polvo en el centro, tenemos hidrógeno en sus tres formas. Las tres formas que están en la galaxia. En la parte oscura, en las nubes moleculares, en el exterior el hidrógeno atómico que dispersa en azul y en las pequeñas regiones de emisión tenemos el hidrógeno ionizado. Es una imagen que gracias a todo este tiempo de exposición, es unas 35 horas en total, pues da muchísima información. ¿Puedo hacer un comentario? Es que me parece de verdad que la imagen tiene muchas cosas interesantes y explica mucho sobre cómo funciona un poco una galaxia, lo que es una galaxia. Un poco este aglomerado muy grande de estrellas y de polvo y de gas y en que, bueno, el gas frío que has enseñado tú, estas manchas azules, ¿no?, por alrededor, se va cayendo a todo este conglomerado extremamente masivo. Y mientras se va cayendo, es muy interesante mirar lo que dice él, porque las zonas, estas rojas, estos puntitos rojos, por lo que he entendido yo, es donde hay brotes de formación estelar, ¿no?, que son justamente en la periferia de la galaxia, que indica un hecho muy interesante, que es que la formación estelar ocurre donde hay gas frío, lo que es muy sorprendente al final. Pero el gas, al final, tiene que estar frío, porque si está demasiado caliente, pues temperatura también es agitación molecular, ¿no? Entonces el gas demasiado caliente no consigue caer según la atracción gravitacional y no consigue irradiar energía lo suficiente para esfriar y se condensar de verdad en una estrella. O sea que el gas es un poco contraintuitivo, pero tiene que estar frío para formar estrellas. Entonces al centro de la galaxia no se forman, es lo que dice Eduardo. Ahí están principalmente estrellas ya formadas o estrellas más viejas o igual polvo, pero estrellas formándose no hay. Están todas un poco más al borde de la galaxia, lo que a mí me parece muy impresionante. Sí, no solo la imagen estética, sino que además aporta mucha información, ¿verdad? Hoy vamos a hablar mucho de formación estelar en galaxias. Bueno, pasamos a hablar ahora de las auroras boreales, ¿vale? Las auroras boreales son las que se producen en el hemisferio norte, a las que se producen en el hemisferio ser les llamamos auroras australes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que hemos puesto más o menos es cómo localizar el polo norte. Sabemos que para ver auroras, en principio, debemos ir hacia los polos, cerca de los polos. Entonces, bueno, ¿cómo localizar el polo norte celeste en el cielo? Normalmente, para situar el norte, buscamos la constelación de la Osa Mayor. Muy fácil de reconocer por sus siete estrellas más brillantes que forman una especie de cazo de carro, ¿vale? Si cogemos las dos estrellas del extremo del cazo, Dube y Merak, que sería la que está justo debajo de la A, y prolongamos la distancia entre ellas cinco veces, llegaríamos a la estrella polar en la constelación de la Osa Menor. Bueno, la estrella polar es la única estrella que permanece siempre en el mismo punto del cielo porque está colocada encima del eje imaginario de la Tierra. Entonces, debido a la rotación, vemos que todas las estrellas describen círculos menos una, la polar. Entonces, porque realmente está en el polo norte celeste y permanece siempre en el mismo sitio, es la que utilizamos para situar el norte. Si quisiéramos llegar al polo norte, pues bueno, seguimos la estrella polar y que el momento en que tengamos la estrella polar justo en el cenit, estaríamos ya justo en el polo norte. Deciros que para orientarnos, la estrella polar es bastante más precisa que cualquier brújula, porque la estrella polar nos indica el polo norte geográfico y una brújula nos indica el polo magnético que no está exactamente en el polo norte. Entonces, bueno, pasamos ya a ver la parte de auroras y la actividad solar. Efectivamente. No sé si hemos dejado las luces del escenario a propósito o si se podrían apagar ahora. ¿Es mejor para el streaming? Vale, vale, vale. ¿Vosotros veis bien la pantalla? Se ve mejor apagado, ¿no? Pero bueno, hacemos un sacrificio por el streaming. Igual, si se ve mejor la imagen, apagamos. Somos muy feos, no hace falta que nos vea nadie. No, a nosotros no hace falta. Lo importante es la pantalla. Bueno, pues continuamos con otra imagen de Víctor Zabalegui, nuestro compañero de Aranzadi. Esta está hecha con cámara de fotos, sin más, sin telescopio. Está hecha en el norte de Noruega, en febrero de 2016. Y se fue ahí al compañero Víctor a fotografiar auroras. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Bueno, la imagen es estupenda. Y vemos esa especie de cortinas que son, bueno, manifestación de las auroras. Las auroras se forman cuando las partículas cargadas que emite el Sol interactúan con el campo magnético de la Tierra y producen y ionizan átomos y moléculas que tenemos en la atmósfera de la Tierra. Aquí tenemos una, mejor, ¿verdad? Así. Tenemos aquí, pues, las auroras verdes se forman a una altura relativamente baja y son debidas al oxígeno. Con un poquito de imaginación en algunas zonas se puede, no, bueno. Bueno, yo voy a explicar algo de vosotros. Hacéis como que os lo creéis, ¿vale? O sea, aquí no se ve muy bien, pero... Aquí en algunas de las zonas que hay huecos entre las auroras verdes se puede llegar a apreciar en la pantalla del ordenador por lo menos algo de las auroras rojas que se forman a más altura, también por oxígeno, pero bueno, con otra línea distinta de oxígeno. Se forman a más altura y suelen ser más débiles. Por eso no aparecen normalmente en las fotografías que hacen específicamente de las auroras verdes. ¿Verdad que se ve? Sí, sí, sí. ¿Arriba? Vale, eso pensaba que era un foco, pero oye, si dices que se ve arriba, estupendo. Vamos a hacer como que nos lo creemos. Bueno, entonces, estos días ha habido noticias incluso en el país, ¿no? Acerca de auroras boreales. Y el caso es que se han visto auroras no en Tromso, sino en Andalucía. Y en Valencia, esto, pues digo, perdón, en Extremadura y en Andalucía. Esto no es nada común. Bueno, no es que la gente saliera a la calle en Madrid y diga, oh, va, una aurora. No, o sea, eran muy, muy débiles, ¿no? Se veían en cielos muy oscuros o gente que estuviera haciendo astrofotografía. Incluso las Astronomy Pictures of the Day, si soléis seguirlas, pues bueno, uno de los días salió una imagen de una aurora roja vista desde Extremadura. Y bueno, otra cosa que tenemos que fijarnos es que los periodistas escriben los artículos, los documentan bien, muy argumentados y tal, y luego llega un editor y escribe el titular del artículo. El objetivo del titular es que la gente haga clic y vea publicidad, ¿no? Entonces tienen objetivos distintos el periodista y el editor de titular. El titular es un poco un evento solar Terminator dispara el pico de tormentas geomagnéticas y auroras boreales insólitas. O sea, parece que está llevando el apocalipsis con Arnold Schwarzenegger o algo así, ¿no? Y no sé, y pistolas láser y, bueno. El caso es que en el artículo, más adelante, pues sí que explican esto del Terminator a qué viene, ¿no? Y hacen referencia a un artículo. O sea, el periodista es perfectamente serio. ¿Y qué es el momento este Terminator? Pues es la terminación. Que lo dices en inglés Terminator y Schwarzenegger, ¿no? Pero lo dices en inglés Terminator y es la terminación, simplemente. Es la terminación de un ciclo solar, de un ciclo de actividad solar, ¿no? Bueno, el sol pasa por un ciclo que tiene un periodo de 11 años, de máximo a máximo, en los cuales, pues a veces hay mucha actividad solar, muchas manchas. Ahora estamos cerca de un máximo. Estos días hay manchas por todas partes en el sol. O sea, bueno, no es como un talmata, ¿no? Pero bueno, hay unas cuantas. Algunas se pueden ver incluso a simple vista, si os protegéis bien la vista con un filtro de soldador o algo así. No miréis al sol directamente, que os podéis quedar sin ojos. Y entonces, de máximo a máximo son 11 años. En el periodo de máximo se produce una inversión del polo, de los polos del sol. Y entonces, de máximo a máximo a máximo, volvemos a tener el polo otra vez apuntando a la misma dirección. Entonces, un periodo completo serían 22 años y es lo que los autores de este artículo llaman el terminator. O sea, no es Schwarzenegger, no, es terminación del ciclo, nada más. Entonces, bueno, esta es una imagen desde el Observatorio de Calar Alto en Andalucía. Y se puede ver un poquito, bueno, en la pantalla se ve menos, en el ordenador se ve mejor. Por aquí como hay unas zonas rojizadas que corresponden a auroras, que están ocurriendo en las regiones polares, ¿no? Y a muy alta altura y se pueden llegar a ver, pues, desde 40 grados de latitud, ¿no? Como es el caso de Andalucía. Y, bueno, esto es algo que ocurrió, la última vez que se vio en la península algo parecido fue hace 20 años en Valencia. Y, si no, en Calar Alto tienen registrado que se vieron también auroras en 1938, durante la Guerra Civil. Esperemos que esto no sea un... O sea, entre el Terminator y la Guerra Civil estamos aquí con unos augurios un tanto siniestros, pero, bueno, no pasa nada. Claro, y otra vez, ¿no? Si te vas otra vez a la prensa generalista, aunque sea prensa prestigiosa y de referencia, como The Washington Post, el editor de titulares ve un artículo sobre auroras y dice, Bueno, The Internet Apocalypse está próximo, analizando la ciencia de las tormentas solares. El artículo, una vez más, está muy bien y, bueno, la imagen es espectacular y corresponde precisamente a uno de estos fenómenos de inyección de materia. Y esa materia ionizada, si está apuntando hacia la Tierra, pues, llegará, entrará por el campo magnético terrestre, ionizará la atmósfera y producirá auroras, ¿no? Y esto del Internet Apocalypse, ¿es todo esto de qué va? Ah, pues, bueno, ocurrió que, pues, hace, bueno, en el siglo XIX, en 1859, se produjo un evento relacionado con actividad solar que fue bastante cafre. O sea, afectó al norte de Estados Unidos, Canadá y un poquito a Europa. En Estados Unidos llegó a ocurrir que en aquella época la tecnología que dependía de la electricidad era el telégrafo y entonces hubo algunas instalaciones telegráficas en las cuales hubo chispas y se produjeron incendios incluso. También algún operador telegráfico probó a desconectar las baterías, por si acaso, ¿no? Y desconectando las baterías todavía podían transmitir mensajes. O sea, la inducción magnética provocaba que el cable del telégrafo tuviera suficiente alimentación para transmitir mensajes aún sin batería, ¿no? Y entonces, desde aquella época, la gente estaba pensando, ¿y esto volverá a ocurrir algún día? Sobre todo que hoy en día hay electrónica por todas partes. La gente piensa, ¿y esto? Si ahora ocurre un evento parecido, ¿qué nos va a pasar, no? Pues, bueno, hay gente que ya sin... Bueno, el título de Internet Apocalypse viene de aquí. Este señor, pues, trabaja en una universidad, en California Irving, que es una universidad super seria, y también en una empresa de gestión de datos, bueno, de virtualización, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones. Y ha analizado, pues, qué podría ocurrir si se da un evento como el del siglo XIX. Incluso una firma de seguros, Lloyds, de Estados Unidos, bueno, de Gran Bretaña, pues, contactó con unos físicos solares diciendo, a ver, vamos a... O sea, somos una compañía de seguros, aquí nos tenemos que... O sea, vamos a estar seguros de lo que hacemos. Si alguien nos pide un seguro contra las tormentas solares, ¿aquí qué riesgos tenemos? Y, bueno, concluyeron que si se ponen en lo peor, si ocurre algo parecido a lo del siglo XIX, y apunta exactamente hacia la Tierra, podríamos tener un coste a la infraestructura de telecomunicaciones de entre un 5 y un 10% del PIB de Estados Unidos. Eso es una recesión seria. O sea, que sí que podría ser relativamente relevante. Y, bueno, si lo dice una compañía de seguros, puede ser que quiera cobrar unas primas salvajes o puede ser que tengan razón, aquí todo el mundo tiene intereses, ¿no? Los editores de periódicos, las compañías de seguros y la gente que escribe artículos. Entonces, pues, bueno, aquí damos un poco todas las opiniones. Entonces, desde un punto de vista más científico, ¿qué ocurre con este fenómeno de las variaciones de actividad solar? Bueno, esto no es una simulación ni un cálculo. Esto es una visualización de datos empíricos, ¿no? Están reconstruidas líneas de campo magnético, tenemos líneas abiertas, verde y magenta, que indican, pues, líneas abiertas de polaridades opuestas del campo magnético y líneas blancas cerradas, ¿no? A la izquierda tenemos un Sol poco activo y, bueno, poco a poco, poco a poco, a medida que pasa medio ciclo, llegamos a un Sol muy activo y vemos que el campo magnético está completamente desordenado. Las líneas están, pues, hay líneas por todas partes. En vez de tener un polo norte y un polo sur, claro, aquí ya tenemos... Prácticamente están invertidos, se ha invertido la polaridad respecto a cinco años antes. Y, bueno, hay un montón de líneas cerradas. Eso significa que hay un montón de manchas solares que producen, pues, estos bucles de líneas de campo magnético. Y aquí, pues, bueno, ya se ha invertido la polaridad y poco a poco el Sol volverá a ordenarse y en otros cinco años volverá a estar completamente ordenado, ¿no? Después de la inversión de polaridad, el Sol poco a poco se va ordenando. ¿Y todo esto por qué es? Pues no hay una explicación clara, ¿no? No hay como el teorema de la inversión del campo, no. O sea, simplemente se hacen cálculos con superordenadores o con los ordenadores más potentes que puedes conseguir y se intenta simular la actividad solar en el Sol y en distintas estrellas, ¿no? Y este artículo, un artículo muy interesante, publicado en Science hace unos años... Bueno, en sus simulaciones ven que el periodo... O sea, ¿por qué son 11 años en el Sol? Pues el periodo depende de qué importante sea la convección en el Sol, en la estrella, en nuestro Sol es muy importante, y también a qué velocidad gire la estrella. O sea, es la interacción entre la convección y el giro de la estrella lo que provoca estos ciclos de actividad. Y, bueno, más o menos encontrarán resultados compatibles con lo que se observa en el Sol y los podían extender a otras estrellas, ¿no? Otras estrellas tendremos distinta masa, distintos tamaños, por lo tanto, distintas zonas de convección, más o menos importantes, y también distintas velocidades de rotación dependiendo de la historia de la estrella. Este es un intento de generalización, pues, muy valiente. Digo que es valiente porque la hidrodinámica con campos magnéticos, la magnetohidrodinámica, es la disciplina de la física más complicada que existe. No sé qué opinas tú, Francisco. A mí me parece la más difícil de todas. Pues, yo tengo no mucha experiencia en cálculos magnetohidrodinámicos, pero creo que es muy complicado. En general porque la formación de campos magnéticos también es muy compleja de simular. Yo sé un poco sobre la formación de campos magnéticos en simulaciones de galaxias. Claro. Que en general es muy complicado. Si tú intentas depender de él, es muy... Cuando haces una simulación de cualquier sistema físico, pues, es muy difícil simularlo desde los componentes más fundamentales, ¿no? Desde los electrones o cosas así, no lo puedes hacer. Tienes que hacer una figura más borrosa de lo que quieres simular. Y esto presupone una simplificación. Y al final lo que pasa muchas veces con estas simulaciones que envolven campos magnéticos es que dependen muy, muy fuertemente del tipo de simplificación que haces. Entonces, si haces una suposición para cómo se comporta la física en estas escalas muy pequeñas que no puedes resolver con tu simulación, pues, te dan un resultado que igual está órdenes de magnitud distinto a lo que estaría si hubiera hecho una otra suposición. Y entonces es un tópico muy complicado, por lo que conozco de las simulaciones de galaxias. Claro, claro, claro. Y, bueno, eso al final es una pelea, ¿no? Entre cuánto tiempo puedes tener andando el ordenador, qué capacidad de cálculo tienes para conseguir resolver las ecuaciones y hasta qué punto simplificas las ecuaciones para facilitar los cálculos, ¿no? Y en esa pelea te puedes dejar fenómenos físicos que no estás representando convenientemente. Bueno, yo decía que es la disciplina más difícil de la física porque yo saco unas notas espantosas en hidrodinámica. Eso suspendía alguna. Bueno, no os voy a dar muchos detalles. Notas espantosas, vamos a decir, en estos temas. Y, bueno, y además que la magneto-hidrodinámica es la ciencia que está en la base de la teoría de los reactores de difusión nuclear, ¿no? Y, bueno, aquí tenéis una noticia de Le Monde. Las instituciones francesas normalmente defienden la energía nuclear a muerte, ¿no? Pero aquí con el reactor ITER, que lleva un retraso ya de varios billones de euros y varias décadas, pues están pensando a ver si vamos a echar a todo el mundo y hacemos aquí un campo de patatas porque, o sea, veis este pedazo de cacharro. Se supone que tienen que hacer un toro, pues una especie de donut, con campos magnéticos que confinen el plasma y eso produzca fusión del hidrógeno, pero no le aciertan aquí al tornillo. Está muy complicada la cosa. O sea, que es difícil. No es que sí, o sea, yo suspendo y tal, ¿no? Pero es difícil también. Un poco de misericordia, por favor. Bueno, pasamos al siguiente tema. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en la constelación del Volans, el pez volador. Es una constelación que desde aquí no podemos observar. Tendríamos que irnos al hemisferio sur para poder observarla. Y una vez allí, bueno, es relativamente fácil de localizar porque, bueno, si siguiésemos lo que es la Vía Láctea, llegaríamos a la Cruz del Sur, ¿vale? Y, bueno, medio camino más o menos entre la Cruz del Sur y las nubes de Magallanes, nos quedaría la constelación del pez volador. ¿Y por qué hablamos ahora de esa constelación? ¿Por qué es a la zona del cielo donde ha apuntado el James Webb para las imágenes de cielo profundo, de campo profundo? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esas imágenes y a ver qué es lo que se puede ver en ellas. Exacto. Pues como he comentado, Virginia, hace casi exactamente un año se publicaron las primeras imágenes del telescopio James Webb, ¿no? Que es, bueno, el gran telescopio para astronomía, para cosmología que vamos a tener en los próximos años. Se lanzó, bueno, empezó a desplegarse en invierno, que era como una película de suspense. Primero se despegaba una pata, luego otra pata, luego un panel, luego el espejo. Es como sea, yo imagino a los ingenieros escondidos debajo de la mesa. Por favor, que todo salga bien, ¿no? Es, bueno, algo completamente dramático. Bueno, yo digo que esta imagen es del James Webb. ¿Cómo sabemos que es del James Webb y no del Hubble? Que son relativamente parecidas. Pues, bueno, las imágenes de las estrellas brillantes, bueno, brillantes entre comillas del James Webb, tienen ocho espicas. Tiene, pues, seis espicas que son debidas a que el espejo tiene una simetría hexagonal y luego tiene otras, bueno, tiene otras seis espicas, pero bueno, que se confunden en parte con las demás, con las principales. O sea, tenemos dos espicas horizontales. Esos vienen del soporte del espejo secundario. O sea, si no veis en las estrellas relativamente brillantes esta estructura con ocho puntas, no es del James Webb. Aquí me estáis intentando timar, ¿no? Una forma fácil de reconocerlas. Y, bueno, aquí estamos viendo una imagen de un cúmulo. El tamaño de esta imagen viene a ser como una fracción del disco de la Luna, ¿no? Unos pocos minutos de arco. O sea, un tamaño bastante reducido. En el artículo, bueno, en el comunicado de prensa decían que el tamaño de este cúmulo aproximadamente es el que tendría un grano de arena si lo miras con la extensión de un brazo extendido, ¿no? Esto no es un punto. O sea, ves una cierta extensión, que es una fracción del disco de la Luna, pero es bastante mayor que el disco de Júpiter, visto a simple vista, ¿no? El disco de Júpiter son 30 segundos de arco. Estos son, pues, unos cuantos minutos de arco. O sea, es grande, pero no tan... O sea, es pequeño, quiero decir, pero no tan espantosamente pequeño. En radioastronomía se trabaja con fracciones de segundo de arco a veces. Bueno. Y, bueno, ¿qué es lo que llama la atención? Las nubecillas blancas son las galaxias del cúmulo y luego vemos un montón de arcos en color más rojizo. Pero colores, a propósito de colores, Wayne James Webb trabaja por necesidades de, bueno, de las cosas que observa. Parte en el infrarrojo, o sea, que todas las imágenes que veamos serán en falso color. Suele utilizar normalmente, pues, tres imágenes, tres filtros, como hacen Vitor y compañía. Y, bueno, y aquí uno de ellos es infrarrojo, entonces, pues, alteran los colores para hacer una imagen en falso color, pero que aporte suficiente información, ¿no? Y esta imagen son 10 horas. Una que hemos visto antes de Andrómeda son 35. O sea, lo que consigue James Webb en solo 10 horas, ¿no? Es, bueno, impresionante. Entonces, bueno, los arcos más rojizos corresponden a galaxias que están detrás de este cúmulo y que son deformadas por la gravedad. O sea, tenemos, estamos usando dos telescopios. Estamos utilizando el James Webb y luego el cúmulo de galaxias que hace de telescopio para las galaxias que están detrás de este cúmulo. Y esto está aprovechado, pues, al 100%. Era el objetivo de esta imagen, ¿no? Y, bueno, además de los arcos que se ven muy llamativamente, que están centrados, pues, en torno al centro del cúmulo de galaxias, hay puntos que en la pantalla hasta no se ven muy bien y cada uno de esos puntos es una galaxia. En esta imagen puede haber decenas de miles y no cientos de miles de galaxias, ¿no? Esto en un granito de arena. Pues, bueno, muy impresionante. ¿Qué más podemos decir sobre esta imagen? Bueno, en este primer resultado, James Webb, bueno, los científicos de James Webb realizaron también espectros de algunas de las galaxias que habían identificado en esta imagen, ¿no? James Webb es un telescopio espacial que puede hacer espectros. Eso no era lo común hasta ahora. Pero ahora, bueno, existen sistemas automatizados que pueden conseguir poner rendijas o el equivalente a rendijas y pueden hacer espectros de forma automatizada y bastante rápida, ¿no? Hasta ahora, hacer espectros se hacía solo desde grandes telescopios en la Tierra y era, pues, muy arduo porque tenías que poner la rendija exactamente en la posición en la que está el objeto del que quieres hacer el espectro. Eso es algo que había que hacer a mano y podías, pues, buscando mucho la vida, podías hacer varias rendijas a la vez, tenías varios objetos interesantes en el campo. Pero, bueno, lleva muchísimo tiempo. James Webb lo puede hacer relativamente rápido y, bueno, y de forma automatizada. Esto es estupendo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, con el espectro se pueden ver las distancias de distintas galaxias. ¿Y qué se han encontrado? Pues se han encontrado que hay galaxias súper lejos y que son bastante, bastante grandes. Esto, lo que está indicado aquí, es la edad a la que se emitió la luz de estas galaxias. No ponen distancias porque, en realidad, las distancias no se miden directamente. Lo que miden es el tiempo que tarda la luz en llegar. Las distancias se evalúan utilizando modelos cosmológicos. Según el modelo cosmológico que utilizas, un tiempo de viaje de la luz corresponde a una distancia u otra. Entonces, pues, bueno, hacen muy bien, son prudentes, no se casan con ningún modelo cosmológico. Dicen, este es el tiempo que ha tardado la luz en llegar, ¿no? Bueno, pues, bueno, estamos hablando, para la más lejana, de 13,1 miles de millones de años. La edad del universo es 13,7 miles de millones de años, aproximadamente. O sea, esta galaxia ya está funcionando perfectamente en apenas unos centenares de millones de años. Esto es rapidísimo, ¿no? Porque antes tienes que hacer el universo, tienes que fabricar los átomos, tienes que fabricar las nubes, y luego las galaxias, y luego las estrellas, y aquí está todo funcionando a toda marcha. Entonces, bueno, también James Webb mide la cantidad de luz total que llega, y con eso, bueno, quiero decir, con el espectro también, con la cantidad de luz que llega en el espectro, puedes estimar la masa de la galaxia, ¿no? Y entonces se encuentran con galaxias muy tempranas, muy grandes. Y esto, pues, ha sido una sorpresa. Las galaxias, bueno, esto no es el récord del mundo de la galaxia más lejana. O sea, ese récord todavía lo sigue teniendo en nuestro querido telescopio Hubble, para una galaxia que está, pues, unos cientos de años más atrás en el tiempo, ¿no? Una galaxia un poquito anómala. Pero bueno, aquí seguramente el récord lo acabará batiendo James Webb, ¿no? Un día de estos. ¿Puedo hacer un comentario antes de la figura esta? Sí. Un comentario un poco más mundano, pero que me gusta mucho. Que es que todas estas figuras, todo lo que se ve en esta imagen, que no sean estos objetos súper brillantes, que tienen estrellas, ¿no? Y tal, que son estrellas de verde, que están en nuestra galaxia. Pues, todo lo que no son estos objetos muy brillantes, son cosas que están fuera de nuestra galaxia. Entonces, nosotros estamos situados en una galaxia que tiene un montón de estrellas, un montón de planetas y de otras cosas. Y esto es lo que nosotros vemos en el cielo nocturno cuando lo miramos, ¿no? Todos los puntitos que los vemos son estrellas o son principalmente son estrellas. Y esto me parece increíble porque es la visión que tendrías tú del cielo si tú estuvieras fuera de nuestra galaxia. Porque no verías estrella ninguna, porque estarías súper lejos de cualquier galaxia. Y mirarías al cielo y lo verías así. Que también tiene una... es bastante impresionante. Entonces, me gusta mucho esta idea de que el cielo es una perspectiva muy particular. Aquí lo vemos y no vemos nada que está fuera de nuestra galaxia a ojo, ¿no? Pero fuera de la galaxia veríamos una figura totalmente distinta. Sí. El único objeto que con un buen cielo podemos ver fuera de nuestra galaxia es precisamente la nebulosa de Andrómeda. Que es una galaxia que está a dos millones de años luz, ¿no? Es la única excepción. Todo lo demás efectivamente es nuestra propia galaxia. Aquí, aparte de las tres o cuatro estrellas que se ven muy brillantes, todo lo demás es fuera, ¿no? Y muy, muy lejos, ¿no? En general. Bueno, entonces, pues enseguida en cuanto salieron estos datos, la gente empezó a publicar artículos, como tienen que hacer. Y bueno, claro, estas eran las primeras imágenes. Entonces, todavía el instrumento estaba sin calibrar, con total precisión, ¿no? Estaba más o menos calibrado, pero faltaban unos pequeños detalles, ¿no? Para asegurarse de que los datos van a ser muy precisos, ¿no? Y entonces, bueno, en septiembre, la imagen esa es de julio, en septiembre, la revista Nature publicó un artículo, una noticia, diciendo que, a ver, toda esta gente que ha estado publicando artículos en servidores, servidores públicos, un poquito de cuidado, por favor, que el telescopio James Webb todavía está en periodo de calibración. Entonces, esos datos con los que estáis trabajando, estimados compañeros, igual hay que corregirlos. O sea, un poquito de calma. Bueno, yo este domingo me puse a buscar en un servidor de artículos, Archive, cuántos artículos que hoy en día se han mantenido en el servidor, se publicaron en el mes que va desde el 12 de julio al 12 de agosto del año pasado, ¿no? Me encontré siete artículos, que no está nada mal. Yo busqué, pues, el nombre del cúmulo, es maxj073.3-7323, que es un nombre que es muy sencillo y tal, es como Andrómeda, ¿no? Me busqué este nombre, pues, me encontré estos artículos. Y, bueno, a pesar de lo que dice Nature, como que a ver estos salvajes que publican artículos sin atender a los datos, el primero de ellos, el primero que se publicó, que se subió al servidor, ya está publicado en Astronomia Astrophysics, que es una revista muy prestigiosa. El quinto está en revisión. La gente que editaba la revista detectó una serie de cosas que habría que mejorar y subsanar. Y, bueno, están haciéndolo. Y los otros cinco artículos están aceptados ya para su publicación y todos también en revistas prestigiosas, en particular varias para el Astrophysical Journal Letters. O sea, yo tengo la impresión de aquí, lo que está haciendo Nature un poquito, esto es una interpretación personal, no tenéis por qué hacerme caso, ¿no? Pero da la impresión de que Nature está diciendo, a ver, cuando ocurra algo importante, os voy a avisar yo. No tenéis por qué andar mirando, hay servidores de esta gente que sube artículos, ¿no? Ya os avisaré yo, ¿no? Nature un poco, bueno, de hecho, marca un poco las grandes tendencias en ciencia, ¿no? Nature publica todo tipo de especialidades científicas. Casi, bueno, muchísimo es biología molecular, muchísimo es física de materiales y alguna vez, pues, algo que tiene que ver con otras disciplinas científicas, ¿no? Yo tengo la impresión de que Nature está un poco defendiendo aquí su territorio. Bueno, y claro, el caso es que todos los científicos quieren publicar en Nature, ¿no? Entonces, pues, hace unos pocos meses, bueno, en febrero de este año, pues, bueno, ha aparecido un artículo en Nature con los primeros datos de las primeras imágenes del telescopio James Webb. Y entonces, pues, fijándose, pues, lo que os decía Francisco, ¿no? O sea, todo lo que no es, aparte de las seis estrellas, todo lo demás son galaxias súper lejanas. Pues, han analizado seis galaxias remotas y, bueno, se han encontrado con que son muy grandes y son muy, muy jóvenes. O sea, están en un universo muy, muy joven, ¿no? Y esto, pues, es algo que no se esperaba encontrar exactamente, ¿no? O sea, no es que ahora haya que tirar toda la física por la ventana. No, o sea, todo esto es relativamente razonable, pero no es lo que se esperaba. Pero, bueno, sí que es relativamente sorprendente que se hayan encontrado muchas galaxias, bueno, bastantes galaxias tan lejos y tan masivas, ¿no? ¿A qué nos referimos con una galaxia masiva? Nuestra galaxia, que es relativamente grande, tiene un billón de veces la masa del Sol, ¿no? O sea, un millón de millones de veces la masa del Sol, que es 10 a la 12. Las galaxias que se encuentran en el universo remoto suelen tener una centésima parte o una milésima parte de esa cantidad de materia. Suelen tener 10 a la 10 o incluso 10 a la 9 masas solares. Y aquí se estarán encontrando, pues, con galaxias de 10 a la 11. O sea, 10 a la 10 suele ser un poco la frontera para masiva o no masiva. 10 a la 11, pues, es una décima parte de nuestra galaxia. Esto para una galaxia primitiva, muy primitiva, es muy espectacular. Y, bueno, pues, James Webb ya está bien calibrado y estos datos parece que son perfectamente fiables. Es decir, siempre falta confirmación, ¿no? Siempre falta más confirmación, sobre todo con resultados un poco excepcionales. Para estos objetos no hay espectro todavía. Porque, bueno, James Webb está muy ocupado y para estas galaxias todavía no ha hecho espectro o no va a hacer los espectros. Se pueden hacer también desde la Tierra, pues, utilizando decenas de horas en un telescopio que tenga al menos 6 metros de diámetro, ¿no? Así que, bueno, a falta de una confirmación más, pues, bueno, tenemos este resultado. Aquí no han utilizado espectro realmente. Han utilizado filtros de banda bastante. O sea, no han analizado todas las longitudes de onda una por una. Han cogido como grupos de longitudes de onda con filtros. Entonces, van viendo las variaciones de energía de unas zonas a otras, ¿no? De unas zonas a otras. No es tan preciso como una línea espectral, como una línea que emite un átomo que ya te dice una longitud de onda precisa. Y con eso puedes calcular en qué edad del universo se emitió esa luz. Pero, bueno, a grandes rasgos puedes ver, bueno, también cómo es la composición de luz de la galaxia. Y eso te dice cuánto tiempo lleva viajando, pues, por el espacio hasta llegar hasta nosotros, ¿no? Así que, bueno, todo pendiente de confirmar, pero ya de por sí muy interesante, ¿no? Bueno, estos, en cuanto a resultados un poquito excepcionales, ¿no? Pero los experimentos, grandes experimentos científicos, no los haces a ver si encontramos algún resultado excepcional. No, se suelen hacer con un programa de investigación muy determinado. El telescopio Hubble se lanzó, pues, intentando buscar, intentando determinar con precisión la constante de Hubble. Y realmente lo hizo. O sea, antes del telescopio Hubble se decía que la constante de Hubble es entre 50 y 100. Y normalmente era o 50 o 100, porque la gente no se ponía de acuerdo en el método, ¿no? Y ahora estamos, o 68 o 74. Bueno, aparte de que queda más o menos en el centro de la banda que se manejaba anteriormente, pues, no. Es muchísima más la precisión, ¿no? Aunque siga habiendo discrepancias en cuanto a los métodos. Y, bueno, realmente la gente no está muy segura de qué significan estas discrepancias, ¿no? La constante de Hubble es la constante que nos da, a grandes rasgos, la edad del universo. Dándole la vuelta a la constante de Hubble, pues, tenemos la edad del universo. Y, como comentaba antes, pues, son 13,7 miles de millones de años. Entonces, bueno, esta imagen, ¿qué es? Bueno, esto es, pues, como antes, montones de galaxias y tal. Alguna estrella de nuestra propia galaxia. Y en el centro, justo en el centro, si hacéis las dos diagonales, esa cosa que hay en el centro, que tienes picas, pero no es una estrella de nuestra galaxia. Es un cuásar súper brillante del universo primitivo. Es uno de los cuásares más viejos que se conocen. O, bueno, o que estaba en el universo más joven. Es difícil saber estas cosas cómo caracterizarlas. Y están analizando la luz de ese cuásar, aprovechando que está tan lejos, y están viendo qué efecto tiene su luz en las nubes de gas intergaláctico que están en la línea de visión que tenemos con ese cuásar. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo la gente se ha dado cuenta de que si tienes una nube de gas cerca del cuásar, la nube absorbe buena parte de la radiación ultravioleta del cuásar. Es decir, la luz ultravioleta del cuásar ioniza los átomos de esa nube. Por lo tanto, esos fotones ya desaparecen y no se transmiten. Pero, sin embargo, si vienen nubes de gas más cercanas a nosotros, ya son transparentes para la luz del cuásar. Por mucha radiación ultravioleta que le queda al cuásar, cuando llega a esa nube, pasa por la nube como si fuera transparente. ¿Por qué? Pues porque los átomos de esa nube ya están ionizados. Ya no pueden hacer ninguna operación física para capturar esa luz. Entonces, esto era sistemático. Si pillas una nube que está muy lejos de nosotros, pues está sin ionizar y captura la luz del cuásar. Y si está relativamente cerca de nosotros, está ya ionizada y es transparente. Lo que están diciéndonos, bueno, el modelo que hay es el de la ionización del gas intergaláctico. Aquí tenemos como distintas galaxias que crean con la luz ultravioleta de las estrellas que las forman, crean como frentes de ionización que poco a poco van ionizando el gas intergaláctico hasta que, pasado un cierto tiempo, pues todo el gas intergaláctico está ionizado, que es el gas que tenemos hoy en día. Este periodo de reionización, como se le llama, pues empezó hace 100 millones de años, 150 millones de años y concluyó hace mil millones de años, que es el rango de edades del universo en el cual están las galaxias que estábamos viendo en las imágenes anteriores. Realmente el telescopio James Webb está destinado a estudiar las galaxias que están en la era de la reionización. Lo bueno que tiene ese telescopio es que te permite ver las galaxias que están haciendo el trabajo de reionizar el medio intergaláctico. Aquí tenemos unas cuantas galaxias que están bautizadas con el nombre de esta exploración, de este survey. Esta ya está publicada en el Astrophysical Journal porque es una cosa más especializada para astrofísica, no es tan rimbombante como lo que aparece en Nature, y son una serie de tres artículos. Y por primera vez se está viendo a las galaxias que están ionizando el medio intergaláctico. O sea, ya no ha pasado un año desde que tenemos el James Webb y ya estamos viendo el trabajo de las galaxias ionizando el medio intergaláctico. Es muy impresionante, ¿no? Y están viendo precisamente esas nubes, esos frentes de ionización, cómo se están alejando de estas galaxias. Ya de buenas a primeras es un primer resultado excepcional, ¿no? Excepcionalmente bueno, interesante. Y bueno, ya nos vamos a dejar la palabra a Francisco. Lo único antes, vamos a hacer un comentario sobre la constelación esta de Coma Berenices. Sí, bueno, Coma Berenices es una constelación que, bueno, ahora es fácil de localizar en el cielo. Podemos guiarnos por la estrella Arturo. La estrella Arturo ahora mismo es la segunda estrella más brillante que podemos observar. Está muy cerquita de la Osa Mayor. Y bueno, pues digamos que si miramos hacia el oeste de Arturo, podemos ver la constelación de Coma Berenices. ¿Por qué hacemos ahora referencia a esta constelación? Digamos que a esta zona del cielo es a donde apunta el polo galáctico, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea, nuestra galaxia es un disco galáctico, ¿vale? Está girando en torno al núcleo galáctico y llamamos el polo galáctico a los ejes de lo que queda encima de la rotación, ¿vale? Entonces, como seguimos hablando de cielo profundo, de objetos que están fuera de nuestra propia galaxia, lo que nos interesa es mirar hacia los polos galácticos. Si mirásemos hacia el plano galáctico, tendríamos más objetos de nuestra propia galaxia que nos emborronan ese cielo profundo que queremos observar, ¿vale? Entonces, cuando miramos a Coma Berenices, estaríamos mirando hacia el polo galáctico y esto es lo que utilizamos para introducir el experimento de sí del que nos van a hablar ahora. Bueno, muchas gracias, Virginia. Pues, sí, yo voy a hablar un poco. Gracias. De Desi, que es un experimento que, ¿por qué hablo de él ahora? Porque ha hecho la liberación del 1% de sus datos, que ha sido muy interesante. Es un experimento bastante innovador y, de hecho, hay aquí en la sala una sala, nuestra compañera que trabaja directamente con datos o va a trabajar con datos de Desi. Pues, Desi, las siglas, quiere decir Dark Energy Spectroscopic Instrument, que no puedo explicar muy bien. Bueno, esta parte voy a explicar un poquito. Luego Dark Energy es una cosa un poco rara, que igual es un poco difícil de explicar y pues lo dejaremos para otro día. Pero es un objeto, bueno, es un instrumento que está localizado aquí, en el medio del desierto de Arizona, en Estados Unidos. Y aquí se ve, esencialmente, una foto del observatorio. Y esto, la versión, la hermana menor de la imagen que enseñó Eduardo, que es la misma zona del cielo, pero esto es observado por el antecesor del James Webb Space Telescope, que es el Hubble Space Telescope, que era mucho menos potente. Y entonces ves que tiene mucho menos resolución, se ve mucho menos cosa. Pero ya era una imagen muy impresionante y es lo que esencialmente quiere observar Desi. Es este cielo muy profundo, el cielo que está más allá de nuestra propia galaxia. Y que esencialmente Desi es un instrumento que quiere construir un mapa tridimensional extremamente profundo y completo, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Es mediendo eso, la posición de las galaxias, su posición angular en el cielo y su distancia. Y pues, hemos hablado bastante de galaxias, así que en esta parte yo hacía una pregunta en plan, ¿quién sabe lo que es una galaxia? Pero ahora todos sabemos más o menos lo que es una galaxia. Pero estos son los objetos que Desi va a intentar observar. Son varios tipos de galaxias. Entonces, las que son más cercanas, que van a observar, son de todos tipos. Son galaxias brillantes. Son estas que emiten muchísima luz y que se pueden ver muy fácilmente. Luego observan galaxias rojas luminosas. Que se pueden ver, son estas que parecen así. Son estas bolas bastante poco interesantes. Estas son galaxias muy viejas, que ya tienen estrellas muy viejas. Y por esto emiten luz en el rojo, que es esencialmente cuando están ya más para el final de su vida, las estrellas emiten más luz en este color. Y esta es una imagen bastante peculiar. Me podríais preguntar lo que es esto. Este disco aquí que se forma, y es una versión extremamente, una versión extrema de lo que había en la foto que ha enseñado Eduardo del James Webb Space Telescope. Esto es esencialmente una galaxia que está muy lejos, mucho al fondo de esta imagen, muy detrás de la galaxia que vemos. Y su luz viaja por alrededor de la galaxia que vemos en el plano de la frente. Y está tan distorsionada que forma un arco. Porque la luz también siente la atracción de la gravedad. También puede ser distorsionada por ella, su trayectoria. Y entonces esta es una imagen especialmente espectacular de una galaxia roja. Porque tiene también una galaxia de línea de emisión que ha pasado por este lente gravitacional. Y estas se pueden ver hasta una cierta distancia. Después son muy difíciles de reconocer. Porque ya no tienen una serie de características que son necesarias para que sepamos su distancia. Voy a explicar cómo lo hacemos más o menos. Pero ya no podemos observar estas características cuando están muy lejanas. Y entonces para ir aún más lejos, pues utilizamos estas que son galaxias de línea de emisión. Estas son más parecidas a Andrómeda. Esta galaxia que enseñó Eduardo. Que tienen todavía mucha formación estelar. O sea, tienen todavía mucho gas frío que forma estrellas. Y cuando se forman estrellas, pues emiten luz en algunas frecuencias muy características. Que son muy buenas porque se pueden reconocer todavía, aunque estas galaxias estén muy lejanas. O sea, que podemos detectarlas y entender a qué distancia están. Y finalmente, para ir lo más lejos posible, están los quasares. Que son un tipo muy particular de objeto que brilla muy fuerte. Voy a explicar un poco por qué. Bueno, pues solo para hablar un poco en general de galaxias, dar un contexto. Aunque ya hayamos hablado un poco de esto. Pues nosotros, situados nosotros mismos dentro de una galaxia. Que es la Vía Láctea. Creo que se dice así en español, ¿no? Vale. De hecho, creo que galaxia, la palabra. Esto lo he leído en Wikipedia ayer. Pero quiere decir algo como lechoso en griego o algo así. Porque como veían, esto es una mancha blanca en el cielo. Pues esto, pero igual tiene alguna... Hay que preguntarle a Marcos. ¿Ah? Hay que preguntarle a Marcos. Hay que preguntarle a Marcos. El chico que ha estado la semana pasada, el mes pasado, era griego. Así que luego le mando un mensaje a confirmar. Ah, ¿de acuerdo para mí? ¿Tenemos una griega? Vale. Pues aquí una griega que nos confirma que es la palabra para leche. Pues perfecto. Y pues entonces aquí está nuestra galaxia. Y aquí estamos más o menos nosotros. Pues en uno de los brazos aquí de la galaxia. Esto, somos muy, muy, muy pequeños aquí. No podríamos ver jamás la Tierra, ni el Sol, ni el Sistema Solar. Es todo demasiado pequeño. Y pues... Vale. Pero para explicar este objeto de que he hablado, ¿no? Pues las galaxias son un poco más... Hemos hablado bastante de ellas también. Son estos aglomerados de estrellas muy grandes, ¿no? Y de polvo y de gas. Gas frío o gas caliente, dependiendo de la región. Pero igual tengo una pregunta, pues. Llevante la mano, ¿quién cree que una galaxia tiene menos de mil estrellas? Vale, nadie lo cree. Menos de cien mil. Menos de un millón. Irene cree que tiene menos de un millón. Vale. O... No, vale. Pero Eduardo ya ha dicho que tienen en general un billón. Por ejemplo, la Vía Láctea tiene un billón de masas solares, ¿no? Solo para dar un poco de contexto. Las galaxias son de verdad cosas monstruosas que tienen aquí. Pues igual a un millón de millones de soles nuestros. Así que son de verdad muy grandes. Y pues los cuasares son un tipo muy específico de galaxia que tienen aquí dentro un agujero negro supermasivo. Pues la mayoría de las galaxias lo tienen. Pero este es un agujero negro supermasivo que está comiendo mucho gas. Está, tiene mucho gas cerca y lo está entrando en el agujero negro. Y en este proceso de caer y de ser acretado, pues se calienta muchísimo. Porque la atracción gravitacional de los agujeros negros es muy, muy fuerte. Y cuando se calienta mucho, genera también por este fenómeno de rotación, pues un campo magnético muy bien localizado. Con una dirección muy clara que hace con que se calienta mucho este gas. Y luego es eyectado en una dirección muy particular. Aquí que pueden ver estos dos chorros de gas y de radiación. Y esto son cosas que son extremamente potentes de las emisiones de energía más potentes que hay en el universo. Y por eso los podemos ver tan lejos. Porque son extremamente luminosos. Y entonces por eso utilizamos este tipo de objeto para verlo muy, muy lejos. Esto es una imagen creada por un artista. Pero esto es muy bonito porque es una imagen de verdad donde se ve aquí. Aquí no se ve mucha cosa, pero esto sería el centro más o menos galáctico. Y eso yo le preguntaba a Marcos porque no entiendo mucho de eso. Pero este en realidad es un tipo de blazar que tiene el chorro apuntado exactamente a nosotros. Una de las partes del chorro. Y la otra parte del chorro se puede ver aquí. Mira, la que está yendo atrás. Esta se puede ver aquí. Y por eso es tan brillante. Porque tiene el chorro exactamente apuntado a nosotros. Y bueno, a ver si no me estoy pasando muchísimo. Pues luego he puesto un pequeño video de lo que ha capturado desde y hasta ahora. De lo que ha sido la liberación. Entonces, midiendo la posición de estas galaxias, han creado este mapa. Esto es solo 1% de los datos que han recogido hasta ahora. A ver si funciona. Vale. Una cualidad un poco mala. Pero cada uno de estos puntos es una galaxia de que han medido la distancia. La distancia más grande, como la galaxia más lejana que han detectado, igual está más o menos a 10.000 millones de años luz de la Tierra. O sea, extremamente lejano. Y pues a mí me parece bastante impresionante que podamos ver esta cantidad de objetos. Y esto es solo el 1% de lo que han recogido todavía. Así que en DESI vamos a detectar más o menos 40 millones de galaxias al final de todo el proceso. Lo que es más galaxias de que se conocen hoy en día. Así que es bastante impresionante. Y ahora, ¿cómo lo hago? No. Pues una cosa que a mí me parece muy interesante y que no es muy trivial. Es que cuando miramos, y que puede venir de la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué esta obsesión con encontrar objetos muy lejanos, no? ¿Por qué queréis? Ah, pues yo he visto la galaxia más lejana. Pues, ¿y a quién le importa, no? Pero, porque mirar lejos también es mirar al pasado. Porque cuando tú, una galaxia emite aquí una onda de luz, he hecho esta animación un poco chapuza, pero, pues, tarda un rato, ¿no? Aún en la diapositiva, pues, tardó un rato en llegar desde nuestra galaxia hasta la Tierra. Y entonces, la gente en la Tierra ve la galaxia como era aquí en este caso, como medio segundo atrás, ¿no? Ha tardado como medio segundo en llegar. En realidad, por ejemplo, esto puede ser mil millones de años luz. Entonces, cuando miramos todas estas galaxias y vamos yendo más y más lejano, pues, vamos viendo también su evolución. Vamos viendo cómo han nacido, cómo se desarrollan y cómo van creciendo hasta hoy en día. Lo que es también una pregunta científica muy interesante, ¿no? Cómo evolucionan junto también con la evolución del universo. Vale, y, pues, a ver, ¿cuánto tiempo tengo más o menos? Vale, pues, tengo unos diez minutitos. Pues, lo que quería explicar un poco es solo lo que decía Eduardo también. Y lo que creo que es la cosa más, igual, más importante en cosmología, que es que medir la distancia hasta los objetos en cosmología o en astronomía también en general es muy, muy difícil. Medir distancias. En esta foto, pues, ves un montón de objetos, ¿vale? Muy bonitos. Pero que este sea más grande que este no quiere decir que esté más cercano. Porque, claro, pueden tener tamaños distintos, luminosidades distintas. Así que medir la distancia hasta esto es muy difícil y es esencialmente lo que nos puede enseñar sobre cómo funciona el universo. Cómo están distribuidas estas galaxias, cómo evolucionan y todo eso. Así que, ¿cómo podemos medir la distancia hasta una galaxia? Bueno, pues, esto empieza esencialmente con el trabajo de esta astrónoma que se llama Enrieta Levitt, que hace una revolución en el mundo de la astronomía, cuando descubre un tipo de estrella muy particular que se llaman las estrellas cefeidas variables, que son aquí una imagen muy chula. Esto es una imagen real, por más que parezca una cosa de artista, pero es una imagen real de esta estrella. Y lo que tienen estas estrellas es que tienen una relación muy, muy característica entre su periodo de oscilación, pues su brillo oscila. Entonces, están un poco menos brillantes, un poco más brillantes y su periodo de oscilación tiene una relación muy, muy precisa con su magnitud. Así que, tú puedes mirar a esta estrella, ves cómo está oscilando y entonces sabes cuánta luz emite. Pero ahora, si sabes cuánta luz emite, si estuvieras cerca de ella, pues puedes ver, pues cuánta luz recibo yo. Pues recibo mucho menos, pero cuánto menos. Pues cuánto habrá diluido esta luz que ha emitido por la distancia que ha tenido que viajar, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros usualmente una vela patrón. No sé si se dice así. No, creo que no. Una standard candle, ¿vale? Y que podemos usar para medir distancias a estas galaxias que están cerca. Porque claro, para las galaxias muy distantes no se pueden ver estrellas, son demasiado pequeñitas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para las galaxias más lejanas? Pues usamos esencialmente lo que llamamos nosotros de espectroscopía. Ah, claro, es que he puesto siempre el crédito de las imágenes muy pequeño, pero aquí me parece muy chulo. Entonces, he puesto en una fuente bastante grande. Pues la espectroscopía esencialmente lo que pasa es que la luz es una onda. Por lo tanto, tiene una frecuencia y un comprimento de onda. Y siempre que llega una onda de luz a nosotros, pues la podemos descomponer y mirar cuánta intensidad hay en cada una de las frecuencias. Y eso nos permite analizar esta luz de una forma interesante, ¿no? Y pues lo que pasa es que las galaxias tienen al final, cuando tú las descompones, obtienes por ejemplo esto. Entonces, aquí es la intensidad, aquí son los comprimientos de onda. Y ves estos picos muy característicos. Entonces, esto está... ¿Y por qué pasa eso? Pues pasa esencialmente porque cuando tú calentas un gas, pues emite, dependiendo del gas, emite luz de una determinada frecuencia. Era como, como creo igual, la aurora boreal. No sé si es también una emisión por excitación de los gases que están en la atmósfera, ¿no? Entonces, hemos visto este proceso un mogollón de veces aquí durante esta última hora que hemos pasado. Y entonces, por ejemplo, en regiones donde se están formando muchas estrellas, el gas se calienta. Y cuando se calienta, pues por ejemplo, los átomos aquí, pues sus electrones igual hacen una... Pues si se calientan, pues ganan energía. Entonces, por ejemplo, los electrones de este átomo igual saltan desde el nivel uno aquí hacia un nivel más alto. Y cuando vuelven a bajar, emiten energía siempre en una longitud de onda muy particular. No importa que haya recibido energía muy difusa de una forma de distintas, ¿no? Como energía que no ha estado... No un valor preciso de energía, pero siempre cuando la emiten, la emiten en este valor particular. Y por eso se generan estos picos muy precisos en el espectro de las galaxias. Entonces, ¿por qué importa eso? Pues importa, porque con eso se puede medir... A ver si tengo un poco de tiempo... La velocidad de las galaxias. Entonces, la velocidad de las galaxias se puede medir mirando a su espectro, esencialmente por lo que llamamos el efecto Doppler. Entonces, esto lo conocemos mejor para los sonidos. Entonces, cuando viene igual un coche, ¿no? Una ambulancia, y viene sonando con la sirena... ¿Siren? No sé cómo se dice. Pero igual viene sonando y lo escuchamos muy agudo, y luego pasa de nosotros y lo escuchamos muy grave, ¿no? Esencialmente por esto. Cuando la fuente se mueve hasta nosotros, pues recibimos esta onda con un comprimento de onda mucho menor. Y cuando se está moviendo para lejos de nosotros, lo recibimos con un comprimento de onda mucho más grande. Entonces, esto es lo mismo que pasa aquí. Pues si esta galaxia que ha emitido la luz, que tiene ese espectro negro, luego se está moviendo hacia lejos de nosotros, pues todo este espectro se va a mover en esta dirección, como un bloque se va a mover aquí. Cuanto más rápido se esté moviendo hacia lejos de nosotros, más se va a mover. Y lo que pasa es que conocemos, en realidad, estas líneas, las conocemos muy bien. Pueden ver que tienen aquí algunas marcaciones, ¿no? MG2, C3. Estos son transiciones de elementos que conocemos. Entonces, carbono, magnesio, oxígeno, hidrógeno. Y entonces, todos estos lo conocemos muy bien porque podemos hacer experimentos en laboratorio y medir esto con mucha precisión. Entonces, basta comparar dónde caen estas líneas con dónde sabemos que deberían estar por los experimentos y sabemos la velocidad de una galaxia. Pues, ¿por qué importa esto? Otra vez, porque estamos hablando de distancia y demos un salto y estamos hablando de velocidad. Pero importa porque Hubble descubrió en 1930 que existe una relación muy bien establecida entre velocidad y distancia. Entonces, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se mueve hacia lejos de nosotros. Y esto, por más que pueda parecer un hecho un poco trivial, quiere decir, la cosa que para mí es bastante absurda, de que el universo se está expandiendo. Entonces, nosotros estamos aquí, por ejemplo, en un punto, ¿vale? Y a cada vez que miramos, a cada punto que lo miramos y está más lejos de nosotros, pues se mueve aún más rápido. Y eso quiere decir que el universo se está expandiendo, que las cosas están yendo cada vez más lejos de nosotros. Esto combinado, pues, que se expanda de esta manera es la única posible. No podría ser que hubiera una relación muy distinta entre velocidad y distancia. Pero, ¿qué quiere decir eso? Entonces, una vez, pues, esto quiere decir, entonces, que una vez que tengamos una, vuelvo un poco, que una vez que tengamos aquí una velocidad, una medida de velocidad, pues, inmediatamente la podemos, una vez que tengamos un modelo cosmológico, la podemos convertir en medida de distancia. Esto, en realidad, no, esta velocidad, solo para explicar un poco, no, no la, en general no hablamos en términos de velocidad, sino de lo que llamamos de desvío para el rojo, o redshift, que es, esencialmente, cuánto estas ondas de luz que viajan desde las galaxias muy distantes hasta nosotros aquí, pues, cuánto su comprimento de onda se va dilatando por el hecho de la expansión del universo. Sí, perdón. Aquí es el principio del universo. Aquí las galaxias van pasando. Y si ésta emite una luz, pues, se va viajando. Y mientras el espacio, el mismo, se expande, la luz también se va expandiendo. Su comprimento de onda se va expandiendo. Y entonces, esto era esta transición del espectro, este que he enseñado, hacia comprimentos de onda más grandes. Y que es lo que llamamos, esencialmente, de redshift. No pensamos en velocidades, sino es el espacio mismo que se está expandiendo. Y una vez tenemos esto, pues, podemos mirar galaxias reales, medimos sus líneas de emisión, determinamos su velocidad o su redshift y determinamos su distancia. Con esto, construimos mapas muy, muy interesantes del universo. ¿Por qué interesantes? Y esto es mi última diapositiva. Porque esto es una imagen muy bonita que enseña aquí. Pues, estos dos trozos, aquí, son datos reales que se han detectado por dos distintas campañas de observaciones de galaxias. Y los dos lados, aquí, son simulaciones. Simulaciones de galaxias que se han hecho. Entonces, una vez tenemos estos mapas de las galaxias, pues, podemos, por ejemplo, hacer eso. Hacemos simulaciones y comprobamos cuáles de ellas en que cambiamos la física un poco, o cambiamos los ingredientes, las leyes de la gravedad, de la física, y, pues, podemos comprobar cuál se parece más con nuestro universo de verdad. Y esto nos permite aprender mucho sobre su composición y cómo funciona y todo eso. Pues, ya está, se ha acabado. Estupendo. No vamos a dejar que te calles. Vamos a seguir preguntándote de nosotros ahora. Así que, Virginia, seguimos con la entrevista. La verdad es que es súper interesante. Y ahora a nosotros nos surgen una serie de preguntas ya más personales. Tú vienes de Brasil, un sitio increíble. Personalmente no lo conozco, pero sabemos que tiene, bueno, un patrimonio natural impresionante. ¿Cuándo empezaste a interesarte por las ciencias, Francisco? Pues, yo recibí estas preguntas antes y miré esta y me quedé pensando toda la semana en qué iba a responder. Y he tenido mucha dificultad. Pero luego me acordé una vez de que estaba en la clase de química y yo odiaba a la profe de química. Y entonces estaba de muy mala hostia. No quería hacer la actividad, pero nos llevó al laboratorio y la actividad era que teníamos que descubrir cómo funciona una vela. Y no sé, yo decía, pues, es muy simple saber una vela, no tiene nada de interesante, ¿no? Pero entonces, como hemos estado ahí toda una hora y yo no quería hacer la cosa y tal, y cuando llegó mi momento de explicar, pues no sabía explicar cómo funcionaba una vela. Y teníamos una vela, podíamos hacer experimentos con la vela, pero yo no he hecho nada. Y entonces luego nadie desvendó el misterio de la vela, pero luego empieza la profesora a hacer pruebas. Entonces, enciende, por ejemplo, coge un trozo de mecha, pero sin la cera, y lo prende fuego, y luego se apaga, ¿no? No queda encendido. Y luego coge un trozo de cera y intenta encenderlo. Y igual quema, pero no quema igual una vela. Y luego ponía una cúpula por encima y se apagaba la vela, y soplaba y se apaga la vela, lo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si soplas al fuego en general, es muy mala idea, porque va a prender fuego mucho más rápido. El fuego necesita de oxígeno. Y entonces al final esto, ¿no? La mecha es solo un soporte y lo que hace el fuego es hacer con que se evapore la cera y lo que se consume efectivamente por la, ¿cómo se llama? Bueno, la oxidación, la combustión es la cera evaporada. Y esto me pareció, pues estuve ahí muy sorprendido. Y entonces me gustó mucho que lo iba demostrando con experimentos, que esta es la única hipótesis que se podía considerar válida. Y me pareció increíble que cogiera un objeto tan sencillo, ¿no? Y lo transformase en algo muy interesante usando la naturaleza para desvendar a ella misma. Eso me acuerdo que me gustó. Bueno, es una manera. Bueno, en la Universidad de Sao Paulo cursaste ciencias físicas y posteriormente pasaste al máster de cosmología. ¿Cómo decidiste meterte en cosmología sin pasar primero por astrofísica o astronomía? Bueno, pues porque al final yo he tenido muchos intereses en mi vida, muchas cosas que he querido hacer y no sé, la cosmología me interesó por una perspectiva muy distinta, por poder probar un poco fenómenos a escalas muy largas y energías y energías muy altas, cosas que experimentos en la Tierra nunca podrían hacer. Y entonces, la astronomía o la astrofísica son muy importantes para mi trabajo y espero poder aprender mucho sobre ellas todavía, pero el interés que me ha llevado a la cosmología era un interés un poco distinto. Bueno, y en el doctorado optaste por DIPC. ¿Cómo elegiste al grupo de investigación con el que trabajas? Pues, no, pues, no sé, las cosas pasan igual un poco por chance, ¿no? Pero, por azar, pero yo venía a hacer una estancia al DIPC cuando estaba en el máster porque conocía aquí un investigador, mi antiguo supervisor, pero el grupo aquí hace un trabajo que es muy interesante, un trabajo donde usan simulaciones extremamente grandes y detalladas del universo para hacer justamente esto que enseñé en la última diapositiva, ¿no? Que es de comparar estas simulaciones con el universo real. Entonces, me parecía un proyecto científico que era muy, muy interesante. Me gustaba trabajar con la simulación y con este tipo de preguntas. Entonces, pues, decidí quedarme aquí a seguir trabajando con ellos. Ajá. Bueno, y en vuestro proyecto tenéis muy en cuenta la materia oscura, la energía oscura, un tema del que yo creo que se va a oír cada vez más hablar. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea se lanzó el día 1 de julio y investigará precisamente estos dos temas. ¿Qué expectativas tienes para esta misión? Pues, la expectativa inicial era que no explotara cuando ya se ha cumplido. Así que, muy bien, el paso cero se ha dado. es un instrumento muy interesante porque al final se va a lanzar en el espacio. Entonces, he enseñado Desi y Euclid son hermanos o enemigos. No sabemos muy bien porque, claro, tienen propósitos muy similares de alguna manera. alguien va a llegar a algo, no sabemos quién. Desi va a llegar antes seguramente. Pero, Desi está en la Tierra y por estar en la Tierra la atmósfera interfiere mucho con la luz que llega. Entonces, hay ciertos tipos de objetos que no podemos mirar con observatorios que están en la Tierra y Euclid estará en el espacio. Entonces, puede observar ciertos tipos de galaxias hasta distancias mucho más largas y no cuadran las observaciones del universo muy primordial con las observaciones hoy en día. Entonces, espero que estas tensiones pues lleven a algo que nos lleve al final a una descubierta de algo nuevo. Pero, no es muy claro todavía lo que podemos descubrir. Lo que espero es un poco esto, testar este modelo que tenemos hasta el punto en que rompa. Estupendo. Bueno, precisamente en tu grupo de investigación realizáis simulaciones cosmológicas. Entonces, lo que hacéis es simuláis cómo se forman las galaxias en el universo primitivo a partir de cómo funciona la gravedad, cómo funcionan los gases. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo os planteáis estas simulaciones? Pues, yo no trabajo específicamente con hacer las simulaciones yo mismo, pero, es un trabajo muy interesante porque al final lo que hacemos, bueno, tú has puesto aquí un paper en que yo soy último autor, así que no he hecho mucha cosa. Pero, en este trabajo, por ejemplo, hacemos algo que es muy interesante porque, esencialmente, el modelo que tenemos hoy en día de cosmología es que el universo está mayormente compuesto por materia oscura. Materia oscura sería materia muy distinta de esta que tenemos aquí, que no interacciona a no ser por la gravedad. Y, pues, entonces, lo que hacemos nosotros es que hacemos simulaciones de cómo evoluciona esta materia oscura en el universo, cómo forma grandes aglomerados de materia oscura y luego, sobre esta estructura de la materia oscura, pues, intentamos hacer modelos que sean los más generales posibles de cómo las galaxias populan estas estructuras de materia oscura. Entonces, para, con eso, porque la formación de galaxias, la formación de los objetos que efectivamente podemos ver es muy, muy compleja y, entonces, hacer modelos precisos de estos objetos de las galaxias es prácticamente imposible. Y, entonces, lo que hacemos nosotros es que nos basamos en este modelo muy, muy general para cómo las galaxias van a popular estas estructuras de materia oscura y con esto, por ejemplo, somos capaces de describir observaciones de datos reales y extraer esta información de las propiedades y las leyes del universo de forma correcta. Pues esto, basándose en esta perspectiva un poco de combinar estos cálculos que son muy complejos y que nos dan mucha información hasta las escalas más pequeñas con un modelo de la formación de galaxias que es muy general y que se adapta esencialmente a cualquier escenario posible. Bueno, dices que eres el último en el orden de autores pero bueno, tú eres el teórico que controla lo que hace la gente que hace los cálculos. O sea, tu papel es importante también, ¿no? No, no, en este paper yo había dado el nombre del modelo. Yo había propuesto llamarlo Bailar, lo que me gustaba mucho, pero porque es el segundo autor ahí, Raúl, pues no lo permitió entonces al final se quedó solo con la idea. No, es broma, yo hice algunas cosas pero no hice mucho en este artículo lo llevo a Marcos. Estupendo, aunque la parte de hacer los cálculos no sea tu especialidad, tus compañeros utilizan redes neuronales que entrenan con resultados teóricos, con resultados de simulaciones. Es algo que se parece un poquito a los modelos de lenguaje que utilizan datos de internet, lo que se llama hoy en día inteligencia artificial, son métodos de cálculo parecidos. ¿Cómo ves tú la utilización de estas redes neuronales en ciencia? ¿Qué es lo que aportan? ¿Cuál es su importancia? Pues esto, hay un amigo mío ahí que está al fondo que trabaja con esto y entonces yo voy a repetir lo que me dice él, que es que esencialmente pues los aprendizados de máquina es muy bueno, ¿no? y permite de que por ejemplo aceleremos mucho a ciertos cálculos y todo, pero siempre está limitado al conjunto de datos en que lo has entrenado. Entonces si ha visto solo un tipo de imagen o de modelo o de información, pues no va a ser capaz de extrapolar para más allá de este conjunto. Entonces es un gran problema porque al final no sabemos lo que esperar del universo. No tenemos cómo fornecer para la máquina todos los modelos posibles y entonces siempre nos quedaremos un poco con la pregunta de pero ¿y si no hemos incluido en los modelos que hemos enseñado a la máquina el modelo que de verdad corresponde al universo? Pues entonces va a interpretar tomar las observaciones y entonces pues es un poco complicado hay que hacerlo con mucho cuidado pero hay gente muy buena trabajando en esto entonces igual en el futuro se hace algo. Estupendo. Bueno, tú participando en mayor o menor medida sugiriendo nombres o bueno como sea que te pongan de aquí de autor llevas publicados algunos artículos ya en tu trabajo de doctorado que esto es algo muy notable esto no lo hace todo el mundo. Entonces bueno en el tiempo que te queda haciendo el doctorado ¿qué resultados esperas obtener? ¿Qué esperas sacarle de tu investigación? Tienes tres minutos. No, pues no sé yo espero un poco pues tener usar estas herramientas que hemos desarrollado estas mismas de que hablaba de estas simulaciones muy detalladas con luego estos modelos muy generales de cómo funcionan las galaxias y todo para modelar otros observables que tenemos entonces y dar una contribución significativa a interpretar las mediciones de Euclid por ejemplo de una forma correcta. Entonces por ejemplo hay un montón de dificultades en medir ciertos señales cosmológicos y pues uno de estos efectos yo lo intento modelar usando estas técnicas que es esencialmente el hecho de que las galaxias pues utilizamos podemos utilizar su forma y la forma como es distorsionada por la materia que está entre nosotros y ellas para aprender mucho sobre la gravedad sobre cómo la gravedad distorsiona esta luz pero esta forma si es totalmente aleatoria pues no pasa nada podemos solo coger un montón de galaxias y pues ignorar su forma y esperar que al final pues se van sumando y dando ahí un resultado que no interfiere con lo que queremos analizar pero al final las galaxias están alineadas y entonces este fenómeno hay que modelarlo también para extraer información correcta y esto intento hacer yo así que espero que pueda hacerlo de una forma buena para extraer información correcta de estos datos que sacamos con Neuclid Estupendo pues bueno cerramos ya la sesión por hoy simplemente recordaros que la siguiente sesión será el 12 de septiembre nos saltamos a agosto y bueno intentamos poder contenido bueno si no podéis ver el día 12 de septiembre se emite por streaming en la web del museo en la página youtube del museo mejor dicho y nosotros subimos contenido compartimos contenido en instagram tiktok y youtube las sesiones si están bien grabadas también las subiremos a youtube si queréis cualquier cosa que os mandemos que os compartamos por ejemplo la presentación o lo que sea algunos sacáis fotos de la presentación os la podemos enviar no hay problema nos mandáis un correo a eratostenesze si itxelcarrizgetac arrobaranzadi.eus eratostenesze y bueno muchísimas gracias por haber venido aquí muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros y nos vemos el día 12 de septiembre muchas gracias aplausos 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 aplausos